¡Hola, hola chiquillos! En este video hablaremos de la Guerra de las Galaxias ¿Y será que estamos ante el fin de esta saga? Y bueno, la verdad es que esta ha aguantado mucho desde que Disney la compró Y pues ahora nos toca hablar de la serie Acolid La nueva serie que nos ha traído Disney Plus Y sin más que agregar, yo soy Ricky Giggs, esto es Cabritas y Popcorns ¡Empecemos! Empecemos por el primer proyecto que nos trajo Disney Que fue el episodio 7, El Despertar de la Fuerza Y si bien algunos de los fans lo aceptamos Hubo mucha más gente a la que no le gustó Porque sí, hay que estar claro que esta es una copia del episodio 4 Y que todo el desarrollo de la historia consista en la búsqueda de un mapa para conseguir algo Es algo que desgraciadamente Disney ha utilizado demasiado para la Guerra de las Galaxias Pero ya no se puede solucionar Eres una maldita decepción Después tuvimos el episodio 8 Que es una cosa toda rara que no tiene nada que ver con la Guerra de las Galaxias Que no tiene nada que ver con la película anterior Que no sé, yo la odié O sea, es una película horrible y la odié Y bueno, al igual que yo, muchísimos de los fans también la odiaron Y Disney se arrepentió otra vez y volvieron a contratar a J.J. Abrams Que fue el director del episodio 7 Para hacerla más absurda aún Episodio 9 Sacándose del bolsillo mágico a que Palpatine era el abuelo, clon, no sé qué De Rey O sea, todo eso, súper absurdo Que tampoco es que tú digas Wow, qué realista es la Guerra de las Galaxias Pero la historia de esta Ay no, es muy desagradable ¿No te has dado cuenta que nos estamos partiendo el lomo Para no ser arrasados por esta loca pesadilla del cielo? De momento, estoy trabajando en algo aquí Así que No veo nada No estás haciendo nada Y que para el final de la película ella sea dueña del apellido Skywalker Porque ella es la más arrecha O sea, eso sí es No, 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 no Eso es una falta de respeto Ay no puede ser Eso fue una tortura Yo no sé No entiendo por qué Estamos en una galaxia muy muy lejana Pero hay que hacer escal en Atlanta No sé por qué hicieron eso Bueno, sí sé Porque la manda más de la Guerra de las Galaxias Que ahora es Kathleen Kennedy Creo que se llama la vieja de esa loca No le importa la Guerra de las Galaxias Y hace lo que le da la gana Otra cosa que tuvimos también Fueron los spin-offs Esos absurdos Que eran completamente innecesarios Tuvimos primero Rock One Que esa sí es una buena película De donde salió el spin-off esa de Andor Creo que se llama Que era con Diego Luna Que supuestamente la serie es buena Pero yo ni siquiera la vi Y yo soy fan de la Guerra de las Galaxias Bueno, calculen ahí el interés del público Y después estuvo la película de Solo Que es mala, mala, mala O sea, no pasa nada de esa película O sea, qué ganas de gastar plata En una película que no sirvió para nada Pero después de toda esta tragedia Los fans pudimos respirar tranquilos Cuando nos entregaron demanda de Lorian Que increíblemente salió bastante bien Teníamos de protagonista a Pedro Pascal Una historia que no presentaba nada nuevo Pero estaba bastante bien ejecutada Y pues se siente que Dave Filoni Lo hizo con mucho amor Y respeto a la saga Pero luego comitieron el error De confiarse Y empezaron a hacer Mil series genéricas Que dudo que realmente A algún fan le gusten O bueno, tal vez sí Pero personalmente A mí casi ninguna Eso me dio un total De 2.190 millones de kilos de caca Producidos por nuestro país al año La primera de estas Se llama El libro de Boba Fett Que para empezar ¿Por qué se llama El libro de Boba Fett? Nunca sale un libro Y no sé ¿Para qué se llama esta serie? No sirve para nada No sirve para nada Es tan mala Que me atrevería a decir Que pareciese Que lo hubiesen escrito El departamento dramático Del canal Mega Que, o sea Que Mega hace pura porquería Bueno, así mismo ¿Qué rayos es eso? Y de repente salen unos tipos Que son como del club De Mickey Mouse Unos niños así Todos adolescentes De... Con unas motitos Y de colores No encuentro las imágenes Pero... Escena desaparecida Desaparecida Fin Es un completo despropósito Esta serie Excepto por los últimos capítulos Donde sale el Mandalorian Que esos sí son Como de la serie De Mandalorian Pero sí Sé que los dirigió Otra gente y todo Y bueno Eso sí vale la pena Así que si quieres ver la serie Te puedo recomendar Que vayas a los últimos Tres episodios Y bueno Eso sí los veas Después de esta Creo que tuvimos La de Obi-Wan Kenobi Que personalmente Me tenía demasiado emocionado Porque iba a ser una serie Protagonizada completamente Por Obi-Wan Kenobi El Jedi Más varas De las primeras Tres películas Que le dio una putiza A todos Los malos De las primeras Tres películas Que picó por la mitad Dark Mode Pero Al igual que el libro De Boba Fett Es una serie Sin corazón Sin historia Sin nada Y es en la primera serie De la Guerra de las Galaxias Que empezamos a ver algo Que se repite En las próximas Tres series De Star Wars Que es que Bueno Tú te pones a pensar ¿Tienen a Darth Vader? Y yo me imagino A la tipa esta A Caitlyn Kennedy Pensando que ¿Para qué vamos a utilizar A Darth Vader? El mejor villano De las películas De todos los tiempos Yo me caí De los aros Y cuando desperté Estaba aquí Mejor utilicemos aquí A una tipita Una negrita Ahí que es mala Pero es buena Pero es medio Protagonista De la serie Que es una inquisidora Inventada Que no es ninguna De las que ya existe Y ojo No es para ponernos Nada de lesbofóbico Ni racista Ni nada de eso Pero es que Es una villana Tan poco interesante Sin carisma Sin Ay Y es tan desagradable Y Disney O sea No sé A esta mujer Como que le encantó eso A la Caitlyn Verga O sea Tienen que te encariñes Con ella Pero es imposible Porque es muy desagradable O sea Tú la ves Y te pones a pensar ¿Quiénes son los fans De la guerra de las galaxias? Un montón de ñoños viejos Que Les gusta la guerra de las galaxias No les va a gustar esto O sea No me gusta a mí Que no me incluyo Entre los más fans De la guerra de las galaxias Si soy súper fan Pero no soy de los fans Originales Los viejos Los más viejos Perdón Y en fin Esto es lo que hacen Ahora con la guerra de las galaxias Y esta misma villana La vamos a ver Con otro rostro Y otro nombre Pero la vamos a ver La misma Cosa En las próximas Tres series Y bueno En la siguiente serie Después de este Trago amargo Que fue Obi-Wan Kenobi Tuvimos La serie de Ahsoka Que visualmente Se ve bastante Como la guerra de las galaxias En la historia Bueno Buscar un mapa Como siempre Un mapa que nos lleva A una persona Igual que el episodio 7 Concha tu madre Pero bueno Hubiese estado en la serie Me hubiese gustado muchísimo más Y toda esta tragedia Nos trae al día de hoy Con la nueva serie De Disney Plus De A Call It Y pues Que les puedo decir La verdad es que El trailer A mi me engañó muchísimo Porque creía que No mentira Como tres Cuatro capítulos Pero yo solo he visto dos Y debo admitirles Que no me gustó No me está gustando Para nada esta serie Y me va a costar Muchísimo terminarla Que más les puedo decir No me gusta la estética Lo poco que he visto No me gusta tampoco la historia Y lo peor de todo El personaje Que ya vimos En Obi-Wan Kenobi Y en Ahsoka La niña mala Que en el fondo es buena Aquí es la protagonista Y Disney dijo Si somos unos genios Como vamos a hacer Que sea No va a ser igual A las otras dos series Esta en vez de ser una Son dos Yo vengo de Canadá Y creen que soy lento Y es la protagonista No la verdad Esta serie me puso De muy mal humor Porque de verdad Yo esperaba otra cosa Pero no O sea No puedo No puedo No puedo Con esta serie Y bueno Que les puedo decir De algo bueno de la serie Pues nada Y bueno No si Les puedo decir Que esta serie Ha sido el mejor estreno Del 2024 De una serie original Para la plataforma De Disney Plus Con 4.8 millones De espectadores En el primer día O el primer fin de semana Algo así ¿Qué? Yo soy la más simpática Viejo conchetumane Conmigo no Y cuenta con una calificación De parte de la crítica De un 91% De aprobación Batman Mira el tamaño De esas bolas Yo no sé Me suena A que Hay dinero Abajo de esta crítica Porque contrasta Un poco Con la opinión Del público general Que le da Un 28% De aprobación Que yo creo Que es una valoración Un poco más realista Pero bueno No sé Díganme ustedes En comentarios Que les ha parecido La serie Porque yo la terminaré Pero por compromiso Porque de verdad Ni la quiero ver Y esto ha sido todo Por el video de hoy Muchísimas gracias Por quedarte hasta El final del video Lamento que haya sido Un video tan Negativo Pero bueno Pero les tenía que dar Mi opinión Con respecto a lo que Está pasando En este momento Con la guerra de las galaxias ¿Les parece que estoy Exagerando? ¿O están de acuerdo Conmigo? Ya saben que nos ayuda Muchísimo en el canal Que nos dejen sus comentarios Abajo Sus likes Y nos compartan Con sus amigos Y bueno Como siempre Yo soy Ricky Geeks Esto es Cabritas y Popcorn Y nos vemos en la próxima Chau chau Papá ¿Dónde está hablando Chico? No Un saludo A Barleón Estriles de Choro Paqueo Que está arrancando Colinas Ese Chora En mi compañero Ojalá Dios te oyera Rod Pero temo que está Delirando Por tanta fiebre